Quiero pasar los días 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 Quiero decir, beso para estés, como jamás me lo haces, oh my God, it's not mine. Quiero decir, olvidar la mente ha funcionado, oh, oh. Imagínate si tu cabeza no me has borrado. Es la solución dejarnos si podamos intentarlo. Lo que es yo que no soy, no tiene sentido para mí. Quítanos mi dolor, por lo que es que ya te subieron en tu voz. Quítanos mi dolor, por lo que es que ya te subieron en tu voz. Quítanos mi dolor, por lo que es que ya te subieron en tu voz. El mundo que gira al revés, de verde que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente se obedea, en la ciudad nos aísla de todos. El ruido ambiente se obedea, en la ciudad nos aísla de todos. Por eso mejor pensé a tu alma, para encontrar dos mil tesoros. El mundo que gira al revés, de verde que navegue en él, ahogando mis ideas. Ya sean del ruido ambiente, aquí tengo el presente ambiente y aquí, nada voy a arrastrar desde aquí. Si no, voy a vivir mío ahora. Gracias por ver el video.